Música Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tiente el corazón Cuando te conocí, ya tenías otro amor Tarde te conocí, y ahora yo que voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Dios mío que voy a hacer, si es parte de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me tientes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Música Basta de pedir, basta de pedir perdón Siempre lo volverás a hacer Ya no quiero más, ya no quiero más sufrir Me engañaste, ¿qué voy a hacer? Música Una carta me llegó, un viernes por la noche Y en ella me decían, que estás arrepentido Que te perdón, porque yo, yo no te perdono Que te perdón, que te perdón Adiós, porque yo, yo no te perdono Ay, qué maravilla tenerlos aquí, de verdad Rosy, estamos... Suspense ¿Hatch Tres 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 Teide Seg Gracias.